Gracias por ver el video. Que la Carta de los Atencios nos lleva a una profundidad de intimidad con el Señor. Es una alianza exhortativa y doctrinal para que nosotros aprendamos no solamente a oír las órdenes del Señor, como sus siervos y como sus condados, sino que también a tener la intimidad. Como esposa. Nunca se le va a decir a un siervo lo que se le dice a la esposa. ¿Verdad? Es, hermanos, amad a vuestras mujeres así como Cristo, amó a la iglesia y se entregó por ella. Y luego dice, vas abajo, grande es este misterio. Y aclara, yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Aunque podamos comprender apenas el misterio del matrimonio, no vamos a comprender la cabalidad del misterio del otro matrimonio, del que el matrimonio terreno es figura apenas. Esta es una semblanza, hermanos, en que se exige al matrimonio el máximo valor. Se le exige al matrimonio la máxima expresión de amor. O sea, que todo aquel que no esté en la máxima expresión de amor en el matrimonio está por debajo de la meta. Digámoslo de otra manera. Si nosotros podemos llegar a un nivel de amor en el hogar, estamos en capacidad de tenerlo en la iglesia. De tal manera que ni el amor de madre, ni el amor de padre, ni el amor de hijo, se puede comparar al amor después. Pues se debe, no se debe poder ni siquiera comparar. Es lo más, se deja padre, se deja madre, se deja hogar, familia, todo. Pues se tiene que dejar por algo más grande, el amor del hogar. Bueno, este es un ángulo del cual esta estructuración o este esquemita, que no lo vamos a ver de entrada, sino de salida. No, pero solo quiero verlo acá. Está ahí, ¿verdad? Él y ella. Cabeza y el angular esposo. Es él. Es un efecto. O sea, sabiduría, solidez y amor. O sea, alma, cuerpo y espíritu. Lugar santo, lugar santísimo, lugar atrio. Todo está comparado con la relación que hay a nivel de la cabeza, dando instrucciones, dando revelaciones, hay alabanza, es hacia el alma. Y tenemos ahí entonces ya una semblanza de alabanza. Con el alma se alaba, ¿verdad? Con el cuerpo se sirve y tenemos la estructura. Y el amor que se derrama en el área del espíritu. Y tenemos la adoración en el lugar santísimo. Bueno, dejemos ahí el esquema, porque vamos a ver en este tratado de profundidad que hay acá, lo que queremos esta mañana volcar para ustedes. Entonces, en primer lugar, veamos aquí en el capítulo 1, de Efesios, verso 22. Lo dio por cabeza, ¿verdad? A Cristo. Estamos estudiando desde hace mucho tiempo la estructura de la iglesia. Pero no la estructura tradicional. No la estructura que nos han heredado. ¿No puede ser buena? Puede no ser buena. No los moldes que nos han dejado. Que pueden ser buenos, pueden ser malos. Sino el patrón que quedó estampado en las páginas de la Biblia. Y desde que el Señor a mí me llamó a este ministerio, me llamó a un retorno a la palabra. Yo he tratado de ser fiel a ese llamamiento. Me ha costado lágrimas, me ha costado problemas, me ha costado tanta cosa. Y al final el Señor ha coronado el trabajo. Con un éxito tan extraordinariamente grande que nos espantamos de verlo. Con esto quiero decir, hermano, que si nosotros no somos fieles a la palabra, sobre todas las cosas, vamos a ser demandados. No vamos a tener la altura estructural que el Señor quiere para que nosotros degustemos el amor de Él. De la misma manera que una esposa que falla, una esposa que no está al nivel del amor, pues no puede percibir el amor del esposo. Puede que el esposo le mande las cartas más lindas y más amorosas y le caen mal. Le molestan. Le irritan. En vez de llorar a la par del esposo. En vez de sentir el amor. Porque el amor tiene que ser en dos corrientes. Entonces, hermano, la relación que debe haber es una relación de amor. En el fondo. Dijimos la otra vez que no es lo mismo ser aceptados por Cristo como miembros de su cuerpo. No es lo mismo ser del Señor que ser agradables al Señor. Y dijimos también ya que la tarea máxima del creyente, del cristiano, es ser agradable. Porque ya no está buscando salvación. Él es salvo. Ya no está buscando que le ame el Señor. Ya le demostró que le ama. Ya no está viendo si me querrá Dios, si no me querrá el Señor, si querrá que yo trabaje, si no querrá que yo trabaje. Si ya se lo probó dando su vida. Ahora lo que va a buscar el cristiano verdadero es serle agradable por gratitud, por amor. So pena de que si no le es agradable, el Señor no le va a dar sus intimidades. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en una vida de desierto. Porque no todos me agradaron, dice el Señor en segunda o en primera de Corintios 10. No todos me agradaron. Por eso, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Todos fueron sacados de Egipto. Todos fueron amados, míos. Todos yo les prodigué mis mis cuidados, pero no de todos me agradé. Eso ya lo vimos. Entonces, procuremos serle agradables porque Él es la cabeza. En una porción bíblica que no tengo la cita me ha venido a la mente ahora mismo. Dice obedecele, ríndete, sométete porque Él es tu Señor. Creo que es un salmo. Él es tu Señor. Si abriguamos que es nuestro Señor, hermano, es mejor que le obedezcamos. Porque de otra manera vamos a correr solitariamente valles y sombras de muerte, problemas, dificultades y el Señor nos va a auxiliar. Dice que lo dio por cabeza. Y cuando nosotros pensamos en cabeza, acá arriba, estamos pensando en órdenes. ¿Qué tal sería, hermano, un cuerpo, el cuerpo humano sin cabeza? Con sólo que estén malas las conexiones, eso lo digo como como fisiólogo, ¿verdad? o neurólogo si quiere. Con sólo que estén malas las conexiones de la cabeza para el cuerpo, no digamos que la quiten. Con sólo que haya interferencias, que haya esclerosis, que haya estrechezas de las arterias, etc. Y que haya trituración de nervios, miren con mi brazo, ¿verdad? Se me tritura un nervio y cuánto he pasado casi un año para recuperar el brazo, el movimiento del brazo. Es una, un miembro. ¿Pero qué pasa si se obstruye aquí? Una simple alergia, hermano, que le bloquee a usted los órganos respiratorios acá, a este nivel, un simple bloqueo, simple bloqueo. Le da una simple muerte. Porque no puede haber desconexión. Entonces, si el Señor nos está diciendo que él, si Dios nos está diciendo en su palabra, que él dio, lo dio por cabeza. Y no está diciendo, hermano, por cabeza específicamente, aunque todo está bajo sus pies, pero está diciendo que no a todos lo dio por cabeza, sino a la iglesia. Es sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, no puede el que es de la iglesia estar en el mismo nivel que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque, miren, ni aún al nivel de los justos del Antiguo Testamento. Porque, porque la sencilla razón es que el Señor fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, estamos conectados, somos su cuerpo, estamos conectados. Una orden que le va a dar a su cuerpo no se la va a dar a uno que esté afuera del cuerpo. Me estoy explicando, hermano. Entonces, esa es la razón por qué nosotros debemos aceptar quien es la cabeza y aceptarlo cuanto antes, hermano. Porque nos quiere llevar al clímax espiritual. Y yo puedo asegurarle que no va a haber clímax espiritual en el cristiano si no hay una rendición de cuerpo y alma. no podemos nosotros sentir la presencia de Dios como no la sentía el pueblo de Israel igual afuera o en el hacio digamos o en el lugar santo como la sentía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. No podemos. Es decir, si nosotros no entregamos una triple rendición, nosotros no vamos a llegar a la intimidad del espíritu humano. Eso tenemos que convencernos. No es que el Señor solamente quiere ser cabeza nuestra. Él es cabeza nuestra pero quiere que las órdenes se cumplan no sencillamente para mostrarnos que es cabeza sino para llevarnos a la intimidad del espíritu. Esto es axiomático, hermano. Y yo puedo atreverme a decir lo siguiente. Si nosotros no estamos en esa relación reconociendo su señorío entregándonos etcétera, hermano, vamos a aparentar regocijos del espíritu que no de veras no son regocijos. Vamos a fingir, aún vamos a hacer como que la alabanza es adoración. Vamos a danzar en la carne como que es danza en el espíritu, etcétera, y pongo todos los planos del servicio cristiano. Vamos a predicar como que tenemos unción, subiendo un poquito la voz, gritando un poquito más, y haciendo como que es unción, y eso choca. Eso va a chocar al espiritual. De tal manera que debemos nosotros, y esa es la tarea de la Carta de los Efecios, entender por qué Él es cabeza. porque quiere ajustar todas las coyunturas, todas las conexiones, para que nadie se mueva solo. Dime usted un miembro del cuerpo que se mueva solo. Que se autonomice. Muy bien, dejemos ahora el aspecto pues de la cabeza, esa es la razón, porque quiero llegar al punto de los esposos. En el verso 20 del capítulo 2 dice que Él es la principal piedra del ángulo. Eso quiere decir solidez. Si esa principal piedra del ángulo no está puesta, el edificio puede ser muy bonito, puede ser muy lindo, puede ser precioso, pero sin solidez. al primer empujón, no un terremoto, un temblorcito, lo va a echar al suelo. Porque la piedra del ángulo es la base del edificio. ¿Y para qué quiere el Señor mostrarnos que es la piedra angular? ¿Sabe para qué? Para que haya estructura, hermano. La estructura es sencillamente la contextura sólida del cuerpo. Es el esqueleto del cuerpo. ¿Usted se puede imaginar una persona sin esqueleto? ¿Cómo sería? Un bolsón. Pero más que un bolsón sería, tomaría la forma que le quisiéramos dar. Entonces, el Señor nos demuestra, nos quiere probar que Él es la piedra angular para que tengamos estructura, para que tengamos columna vertebral, para que estemos erguidos, para que no seamos de cualquier forma que nos quieran dar, para que no seamos plásticos, gelatinosos, niños. Llevaste ya, hermano, de estar dando bandazos de un lado para otro con doctrinas diversas. La gente indefinida a Dios le cae mal. Lo dice su palabra. Las mezclas las aborrezco. No hiléis con lana y lino. No sembréis con distintas semillas. No haréis con buey y asno. No le gustan las mezclas. Por la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fue el diluvio. Por la mezcla de los santos con los profanos en el festín de Belsasar fue que cayó Babilonia. Por la mezcla la odiscense va a cerrarse el periodo de la gracia. De la misma manera que hubo mezcla antes del diluvio y hubo mezcla antes de pasar a Cuchillo a Belsasar habrá mezcla antes de el rapto de la iglesia y el cierre de la gracia. Hermano entendámoslo entendámoslo al Señor le agradan los definidos fíjense que yo me atrevo a decirle una cosa hermano y bueno gracias a Dios que tengo base para decírselo si no diría usted está loco hermano tengo base bíblica mejor mire le gusta más al Señor un helado frío un tibio un mezclado el Señor dice mejor ponte del helado de la frialdad o del helado del que arde pero definete y lo más tremendo hermano es que el Señor lo dice a través de toda su Biblia o te defines o te defino porque usted sabe que cuando se cierra la puerta de la gracia el que esté a la mitad de la puerta o entra o sale o lo parten en dos definidos la solidez de la piedra angular nos habla de la definición a mí me gusta la gente definida hermano y deje que a mí me guste y a usted que tengo creo que a usted le guste al Señor le gusta quisiera que viéramos ahora al punto que quisiera que llegáramos en el capítulo 5 verso 25 se abre un panorama sin el cual el cantar de los cantares no va a ser entendido es un libro controversial el cantar de los cantares ¿sabe por qué? porque hay muchos niveles de amor y una persona que ya no digamos el que no ama a Cristo ¿verdad? ¿quiere entender el cantar de los cantares? ¿le parece un poema un poquito audaz? Israel que lo tomó por cierto en la carne prohibía que el cantar de los cantares se leiera antes de los 18 años ¿por qué? ¿por qué esa prohibición? ¿sabe por qué? porque lo miraban con ojos carnales y yo le podría decir una cosa hermano mire sin temor de equivocarme el cantar de los cantares es un termómetro de lo que usted es ante el Señor es posible que ni siquiera alguno acá yo no creo pero podría ser que ni siquiera ha leído el cantar de los cantares o si lo ha leído no le ha encontrado ni pies ni cabeza claro eso está lejos del amor porque el que llegó al clima del amor con Cristo el cantar ahí mira maravillas hermano ahí está el Señor el amor están los dones del Espíritu están los ministerios está toda la estructura de la iglesia o sea que el Señor quiere como dice en el capítulo dos me parece o en el uno en la oración de Efesios dice si usted me lo permite en el quince uno quince dice que no es que no es no ceso dieciséis no ceso de orar de dar gracias dice por vosotros para que orando para que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría de revelación de conocimiento alumbre vuestro entendimiento para que para que sepáis cuáles son las riquezas es imposible hermano que un cristiano que no se vuelva espiritual pueda entender el tesoro que Cristo está ofreciendo de ahí vemos cristianos desganados de ahí vemos cristianos indiferentes cristianos que no tiemblan a su palabra mire hay cristiano y a veces uno hasta cuestiona que sean cristianos que jamás han llorado ante la palabra jamás se han emocionado siquiera ¿cómo es posible eso? ahora pasemos al plano del ministerio que haya ministros que ni siquiera parpadean ante la palabra fríos indiferentes así suben al púlpito no sienten la palabra hermano que van a transmitir terrible el es la profundidad del amor la que nos va a llevar a las intimidades del espíritu es de la misma manera que que va a perdonar el ejemplo el ejemplo bíblico de la misma manera que se ha prostituido el matrimonio en el mundo de esa misma manera se está prostituyendo la estructuración del hogar de Cristo y su iglesia me refiero se está deformando la verdadera iglesia no está buscando el centro pero usted va a encontrar una una frialdad una indiferencia entre lo que se llama iglesia usted va a encontrar profesionalismo ministerial usted va a encontrar aquello impecable desde el punto de vista técnico es como como un cantante y aquí tenemos a mi hermana ¿verdad? a mi hermana que no sienta el mensaje de su canto yo he oído hermano he oído ahora que estuve por allá en el norte que es como que se especializa mucho allá en canto ¿verdad? que cantante ese hermano aquellos finales nunca terminan tremendo que aire tienen pero ¿y el fondo? ahora que lindo cuando hay técnica y amor a veces caemos nosotros en el en el error de creer que tecnificar el canto y como le dijéramos pulir la voz no está bien está bien hermano es bueno es bueno porque mejor si están las dos cosas porque los que son aptos para el canto serán escogidos con asaf así que asaf así exámenes musicales pero a lo que vamos es que sería preferible una voz no tan buena con el amor derramado pero mejor si la voz también es buena gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ahora entonces ¿cuál es la mejor manera de hermano práctica pues de entender el amor de Dios según lo que estamos viendo la mejor manera rindiendo ya dijimos acá que nosotros no nos podemos santificar algunos les causó sorpresa eso ¿cómo así no nos podemos santificar? no podemos santificar podemos rendirnos consagramos pero el que santifica es el Señor Él sí nos puede santificar pero no puede santificarnos si no nos rendimos hermano no puede fíjense qué cosa qué cosa tremenda si nosotros no le entregamos cuerpo alma el Espíritu no va a estar en condiciones de adorar hermano va a estar bloqueado encerrado y por eso en esta mañana yo quería marcarle que en capítulo 5 cuando hay un amor un amor derramado en nuestros corazones a nivel de amor de esposo intimidad adoración espíritu lugar santísimo en donde no hay sino grandes bendiciones es esa gente que está en esa intimidad la que realmente va a ser usada al máximo y vamos a tener nosotros grandes varones y mujeres usadas usados que hacen temblar al pueblo sacudan a los santos quiebran al pecador de la vez pero no dejan igual a nadie sea cantando sea predicando sea trabajando para la viña pero no podemos nosotros hermano pretender una estructura media una una entrega parcial si queremos ser excelentes yo creo hermano que los mejores actores en el mundo en el mundo son los que sienten el papel que hacen y están viviendo de todos modos ahora como podemos pretender nosotros ser lo mejor para el señor si también estamos viviendo yo hermano quiero decir esta mañana que me apena me apena el ministro desganado el cristiano apático me apena me pone nervioso porque yo conocí un señor un cristo ah hermano yo tengo 17 años de estar en una euforia que yo me digo yo amanezco y digo señor que tremendo esto y que exclusividad tengo yo hermano yo no me estoy poniendo como ejemplo aquí porque también conozco siervos y siervas de años de estar en euforia no que no tengamos problemas mire que acabo de tener un problema de un poco me muero no que no pasemos valles de sombra pero que en eso mismo comprobamos el amor jamás seré conmovido decía David ¿por qué? porque estás a mi diestra pero si no sentimos al señor a nuestra diestra hermano y hermana en esta mañana el señor nos quiere llevar a la meta del amor por eso fue que le dijo a Pedro y estamos hablando a nivel ministerial Pedro me ama más que estos yo le hago un reto esta mañana hermano ministro si usted ya no siente amar al señor más que los que están sentados en las bancas de su iglesia es mejor que vaya preparando su renuncia ¿qué le va a transmitir? ¿qué le va a dar? si están si están a un nivel más bajo que ellos o igual ¿qué le va a dar? ¿qué canal va a ser? nunca puedo olvidar que Pablo dijo señor quítame los problemas para que finalice mi carrera así digo no señor en medio de los problemas que termine mi carrera con gozo que no desaparezca este gozo señor en medio de la lucha mi aflicción hermano cuando tuve el accidente recién perdónenme que ponga ejemplo mi aflicción era perder el gozo y me había acompañado y sería mentirle si le dijera que no hubo momentos en que desapareció le mentiría hasta el grado lo cuento como experiencia hasta el grado y quiero detenerme un poquito acá para decirle que hay un salmo que dice que nosotros debemos ganarle nosotros los cristianos debemos ganarle al borrachito que anda con mozo en cuanto a euforia debemos dice literalmente el salmo debemos estar mejor tener sentirnos mejor que a ellos que ellos los cintillos cuando les abunda el mosto o sea que si una persona que está con un poco de mosto con mosto pues entonado no borracho entonado y usted sabe que aunque era antes de tomarse sus tragos era callado cuando ya se toma sus tragos no lo paran de hablar ¿verdad? y si era apocado y acomplejado y se sentía el último de la tierra cuando ya está con sus tragos se siente el primero hasta el sombrero se pone así como Napoleón ¿qué le pasó? lo estimularon pues dice no se embriaguen no hay necesidad dice aquí no hagan no, no tienen que ir a eso porque en eso hay disolución antes bien sean llenos del espíritu un hermano se acercó hace unos días y me dijo hermano ¿cuál es? espero estas pláticas no sé si está aquí el hermano pero se acercó un hermano y me dijo hermano ¿y cómo hace uno para saber si está en relación íntima con el Señor? ¿cómo hace uno para saber si realmente no hay algún impedimento algún estorbo? pues yo le pude decir en primer lugar pues hay que analizar si no hay los estorbos hay siempre que uno los nota o pedir al Señor que se los enseñe etcétera pero la verdadera razón de saber que estamos en intimidad es cuando hay fiesta adentro de nuestro espíritu otra vez me permite que hable del pródigo hermano ese pródigo creo que ya está enojado conmigo el hijo pródigo pero hermano mire el hijo pródigo estaba dentro de la casa al regresar pues y todavía no tenía intimidad ¿por qué? porque estaba roto sin baño sin vestir de nuevo estaba así ya me lo imagino hermano así que lo abrazó el padre y lo besó y le dijo entra 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 entró a la casa era allá de la casa estaba otra vez en la casa pero no estaba en la abundancia de la casa ni estaba en la intimidad de la casa estaba como así pegado a la puerta la intimidad del pródigo es la fiesta ahora ¿por qué queremos fiesta nosotros en la pura puerta paraditos ahí todos rotos y remendados la vamos a fingir hermano y vamos a hacer ridículo usted se imagina el pródigo que no lo cambian se mete así a la fiesta no, si ya soy hijo yo me meto me meto si ya soy hijo ya estoy dentro de la casa y se mete y empieza a bailar del ridículo todo roto con los zapatos lleno de lodo y quien quería acompañarlo a bailar ¿quién? ella tenía que bailar mirando para otro lado ¿por qué tuvo intimidad en la sala de la fiesta? porque se dejó cambiado desde los zapatos hasta la coro a ese lo pelaron la barbería fue lo primero se ve muy inconocible hermano lo arreglaron también yo estoy en contra y me peleo como que quieren ministrar a los pródigos que vengan arreglados arreglenlo en el nombre de Jesús ¿por qué lo quiere arreglado? si usted es ministro usted no espere pródigos arreglados entonces ¿qué ministerio? usted sabe que eso no es así hermano a usted le van a llegar los pródigos destartalados destruidos usted los tiene que arreglar en el nombre de Jesús ¿sabe qué dice la parábola del pródigo? ¿siervo? ¿no quiere que lo miremos? ¡Aleluya! yo siento aquí las cosquillas de la presencia de Dios ¡qué sabroso! eso es ¿dónde está el pródigo? Lucas 15 se me escapa y tanto que lo menciono aquí estando entonces mire hermano fíjese el 22 y el padre lo fue a vestir dice ¿ah? el padre lo fue a vestir los siervos mire cómo dice 22 pero el padre dijo a su siervo ahora bien hermano qué lindo es qué siervo si hubiera atrevido a vestirlo si no recibe la orden ahí no son trapos prestados ni alguien que por misericordia y pobre cómo viene el hijo del patrón le pasa una camiseta por ahí escondida ¡no! era asunto de que o había una orden del padre y mucha gente hermano y permítame que me detenga ahí están en el ministerio sin órdenes del padre y por eso no pueden vestir a nadie y se concretan a criticarlo y empiezan en la iglesia está la iglesia ahí llena o medio llena o ya se le fueron todos pero ahí está todavía en la iglesia viendo cómo critica a la gente disparando de la gente usted muy aquí usted muy allá usted más acá y usted más va de la ñaciada la iglesia el leño cuando la labor del ministro no lo es vestirlo en el nombre de Jesús es decir el padre le da la orden de vestir a nosotros nos han criticado acá en la iglesia diciendo que toda la basura se viene para acá ¿verdad hermano Mario? ¿qué hacían? hermano Mario me platicaba algo que oyó hermano pues gloria a Dios y la basura viene hasta el Señor o no viene a la basura ahora que no nos gusta que nos digan basura porque hay iglesias hay lugares hermanos sin afán de crítica en que están legalizando las cosas están queriendo tener en las bancas puros y limpios y perfectos la meta claro pero es la meta del espíritu entonces el ministro tiene que ser siervo que viste siervo que viste claro no va a ir a vestir a la gente en la calle viste a los que entran a la casa del padre buscando la abundancia esa es la clave de un ministerio y le pueden llamarlo pero ¿qué me interesa a mí el que se cree que ya lo sabe todo y que está ahí metido en la iglesia o que ya no viene eso no me interesa a mí me interesa el que como venga hermano esté ahí como pichón con eso me estoy todo el día ahí peinándolo si quiere hermano ¿por qué? porque mi obligación es vestirlo vestirlo yo sé que a veces se ve con indiferencia se mira de medio lado la gente que entra que por el vestido que por la forma como ve si viene del mundo no van a venir no van a venir de una vez adorando al señor hermano ellos vienen a que le digan como siquiera si es verdad que Dios tiene misericordia de ellos aleluya gloria a Dios el clímax del ministerio y del ministro es oígalo bien la luz de fe tener el fiesta y ser capaz de transmitir la fiesta a los que vinieron destruidos ahí tiene el ministerio de fiesta porque esos van a estar enfiertados todos desde el ministro hasta el último parrandeando todo el tiempo espiritualmente hablando a ese no le va a tener usted que decir que cante canta y a veces hay que decirle que ya no cante porque no canta bien pero mi hermano yo me regocijo más con la gente que quiere cantar aunque sea con la voz que yo tengo y no con la gente que aunque tenga voz no quiere cantar a ese no hay que decirle que testifique a ese no hay que decirle que evangelice a ese no hay que decirle no hay que decirle nada si usted es fórico anda viendo con quien platica y agarra hasta el poste de la luz eléctrica y agarra hasta los policías gloria a Dios el que ha estado el fórico pero que lo llevo a eso rendición y si no hay rendición que lo lleva a eso fingimiento entonces no es eso hermano clasifiquemos dos clases de ministerios de una vez estamos hablando de ministerios por lo menos hay muchas clases pero voy a clasificar dos número uno el ministerio del que viste a los pródigos y los mete a la fiesta de la orden del padre ministerio ideal y el otro ministerio el del hermano del pródigo ofenderse criticar enojarse porque el otro tiene y yo no tengo porque el otro se enfiestaba y yo no entre esa fiesta y para que iba a entrar el hermano si estaba bien bravo no podía bailar bravo a mí si usted hay gente bailando bravo una cara pobre la que baila la machuca no puede ir a entrar a la fiesta enojado entonces hermano querido hermana no se suba al estrado de la predicación del testimonio de nada si usted no está bajo las órdenes del padre y está en condiciones de vestir no haga lo que hizo Moisés matar egipcios Moisés mató uno ¿cuántos habremos matado nosotros? entran los egipcios a buscar la misericordia de Dios y los vemos de menos o los echamos a la iglesia porque en vez de vestirlo estamos diciendo nos carcajeamos de frente a ellos que están todos rotos mira cómo está aquel y aquel otro también los pobres se van hermano andan buscando ropa yo hago un llamado a los consiervos porque yo recuerdo cuando el señor me ordenó ir con misericordia y con amor unas frases que les voy a transmitir ahora con el impío justicia tiene Dios pero con su pueblo amor y misericordia aleluya y sin embargo a pesar de estas frases para que el señor envíe al impío a un cristiano le tiene que llenar de misericordia por ahí está un hermano que se está planeando por ahí algún trabajo con drogadictos con gente desahuciada de esas ¿verdad? yo realmente admiro esto porque eso se necesita una vocación muy especial que le ponga el señor un amor muy especial a uno para ir a esa clase de personas ¿verdad? no es cualquiera que puede ir pero si nosotros no podemos ni siquiera comprender a nuestros hermanos que están adentro ¿cómo vamos a hacer con el impío? muy bien debemos finalizar en el capítulo 5 de la carta a los excesos ya clasifique los dos ministerios ¿verdad? el ministerio del que viste y el ministerio del que critica y apalea y permítame antes de pasar al capítulo 5 de excesos el hermano le dijo pródigo el hermano del pródigo hermano oiga bien oiga bien el hermano del pródigo se creía mucho mejor que el pródigo y estaba peor que el pródigo y también quiero decir además de eso que no solamente no quería que tuvieran misericordia del pecador sino que además de que no quería que tuvieran misericordia del pecador criticó al padre o sea esta gente se puede colocar en la condición de criticar a Dios como Jonás le quiero hacer el favor de pensar en Jonás un minutito se acuerda cuando estaba debajo de la calabacera porque estaba enojado Jonás reventó por lo de la calabacera pero ese fue pretexto hermano él ya estaba bravo y contra quien estaba bravo enojado contra Dios y porque estaba enojado contra Dios sabe por qué porque Dios iba a tener misericordia de los de Nínive ese es el hermano del pródigo ese es el hermano del pródigo solo que ese nació mucho antes ¿no? ¿sígues hermano? bien enojado porque iban a tener misericordia de Nínive y ¿sabe cuáles eran las dos razones por qué no quería que tuvieran misericordia de Nínive? la primera porque los de Nínive le caían mal era racista él habían hecho barbaridades con su pueblo y digo no a chichar el fuego y segundo porque creyó él que iban a desdecir su ministerio él había llegado a prometer fuego y va a caer fuego y va a destruir todo esto y resulta Dios no destruyendo entonces pensaba que iba a quedar en el mal entonces muchas veces queremos nosotros que el Señor se pliegue a nuestros caprichos para que no quede mal nuestro ministerio ya declaramos sano a fulano y lo tiene que sanar el Señor como sea porque si no voy a quedar yo mal ¿verdad? ¿eh? no hermano eso no es así eso no es así a lo que quiero llevarle entonces es que el hermano del pródigo es el tipo del ministro fracasado la clave del éxito dentro de la iglesia radica de los versos 21 del capítulo 5 en adelante que voy a leer ahora estoy por hacer el tiempo para luego las preguntas es el someterse el uno al otro en el temor desde que se inventó el orgullo estamos fritos y amolados hermano perdónen la palabra pero ese me fue desde que se inventó el orgullo siempre siempre somos mejores que el otro someteos unos a otros considerando al otro que debe tener algo mejor que nosotros en algún aspecto en algún aspecto el día que nosotros suprimamos eso hermano ya no tenemos de quien aprender en la tierra pero sepa usted y sepámoslo todos esto siempre cualquier persona tiene algo mejor que nosotros en algún aspecto puede ser que nosotros lo superemos en sabiduría humana puede ser que el otro no pasó por la universidad y nosotros sí puede ser que el otro no tenga la ropa que nosotros tenemos y nosotros sí la tenemos pero en algo lo supera y si es el cuerpo de Cristo nos va a dar nos va a dar algo siempre y cuando nosotros tengamos la humildad de oírlo yo se lo decía en la predicación del martes que los que no quisieron oír a Saúl cuando estaba profetizando se perdieron un mensaje de Dios porque Saúl estaba mal ¿verdad? y todos ah ese está mal ese está mal y el mensaje de esa noche a través de Saúl era de Dios y cuando cuestionamos mucho a la gente con orgullo nosotros somos muy perfectos muy buenos y el vaso que estuvo usando el señor es muy malo ya lo catalogamos ¿verdad? ¿y qué tal si lo estuvo usando el señor al otro? nos perdemos el mensaje ¿qué tal que Balán me hubiera dicho que es una burra ¿qué le voy a oír yo a la burra? ¿y qué le estaba diciendo la burra? ¿qué mensaje le estaba dando la burra? ¿de quién era el mensaje la burra? de Dios de Dios de Dios ¿qué tal que alguien me hubiera dicho cuando Sansón iba con las puertas de la ciudad encima que proeza que hubiera dicho esa fuerza del diablo aunque Sansón no es fiel deje el vaso se va a entender con Dios pero ojalá que lo que usted califique no se equivocó cualquiera hubiera dicho que las fuerzas de Sansón eran del diablo cuando llevaba las puertas de la ciudad y yo le pregunto aquí entre nosotros ¿de quién eran las fuerzas? ¿ah? ¿y era perfecto Sansón? ¿y estaba en condiciones de llevarse las puertas de la ciudad espiritualmente hablando? no no gloria a Dios hermano mire maduremos sometámonos unos a otros ¿cómo va a llegar uno que se somete al otro? ¿cómo va a llegar? sea quien sea va a llegar humilde y claro la humildad que dijo alguien se demuestra con los de menos rango no con los de más rango porque el de más rango lo saludo para que lo promuevan ¿verdad? al jefe ¿verdad? jefe hasta la cara le busca uno por todas las puertas y le sale muy buenos días muy buenos días al jefe y al que usted jefea ¿cómo lo saluda? ahí es donde se prueba o si no también se fije aquello de al portero ¿qué tal tú? y a las que miren que es campechano y al subjefe lo potrea ¿me estoy explicando hermano? ni fingir con el humilde humilde que ah uno es humilde porque anda con el humilde abrazándolo en el pedacito en el ratito y con el jefe el saludo hasta el suelo y con el subjefe que uno tiene a que uno jefea pues lo trata como como que hermano el sol eterno somos a otros es reconocer y estamos hablando a nivel de iglesia que esto es más más tremendo es reconocer la imagen del señor el que es es del cuerpo de Cristo el otro no es cualquiera dice que no es cualquiera es un compañero de viaje eterno sencillo aquí en la tierra a lo mejor allá en la eternidad va a ser jefe de nosotros así que empiece mejor a hacer que le cumplimos porque el señor viste más con honra a los miembros más sencillos aquí en la tierra dice en primera de corintios ¿por qué? porque aquí no tienen homenajes humanos y tal vez no les hicimos ni caso y allá en la eternidad van a pasar con un carrazo frente a nosotros de dos cuadras le dieron mejor galardón aleluya no me apunte eso de carro hermano porque no sé si van a ver Cadillac el otro día me afligí porque un hermano me salió a preguntar hermano ¿y dónde está el versículo para eso que dijo no hay versículo déjeme que me goce imaginándole nada más amén gloria a Dios entonces hermano las casadas ya empezó el hermano dirán las hermanas están sujetas a sus maridos pero el marido debe amar oiga bien siente que cuando yo leo siempre este verso de las casadas todos los hermanos como dijo el hermano de Banos Jorge mastican los tímpanos de la risa pero cuando leemos los deberes del esposo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia mire que meta y usted va a ver que todas las esposas bueno las esposas en el señor cristiana serían sumisas a un marido de esa calidad no habría protesta generalmente las protesta son porque o bien porque la señora no se somete de verdad no se somete o bien porque el marido es un pesado hay que empatar la cosa porque en realidad lo que está diciendo aquí marido amoroso mujer sumisa ganadla sin palabras pero claro vamos a predicar esto al mundo es hablar en el mar pero si lo podemos exigir aquí en la iglesia gloria a Dios no es asunto de matrimonio es ahora digamos en el verso 27 porque hermano al final de cuentas no es lo que nos van a ver aquí en la tierra lo que vale para posiciones oiga bien para posiciones externas lea el verso 27 al fin y al cabo no estamos laburando para que nos miren santos o no o no muy santos ni para que nos miren trabajadores o no trabajadores no estamos laburando para que nos elogien aquí en la tierra sino al fin y al cabo estamos siendo procesados estamos siendo tratados para presentarnos al Señor glorioso sin mancha sin arruga sin cosas semejantes esa es la meta entonces nosotros por eso dijo Pablo no es el elogio del hombre no es la crítica del hombre no es lo que el hombre diga es lo que Dios apruebe en nosotros y como estamos laburando así hermanos no hay necesidad de supervisar no debería haber necesidad de supervisar deberían de no debería de haber supervisores deberían de ser espontáneos no se debería estar chequeando a nadie hermanos porque en el milenio en la eternidad gloria al Señor será el Señor todo en todo y no es necesidad de policía ni de chequeo es en la tierra donde tenemos que estar empujando a la gente yo siempre he puesto este ejemplo y voy a terminar con eso para dar lugar a preguntas yo siempre he puesto este ejemplo está un padre de familia tiene su niño y luego el niño lo tuvo así en el mundo ¿no? lo tuvo ahí este hombre puede ser obligado a pasarle una una manutención al niño por la ley pero que triste que haya padres que los obliguen a pasar una manutención yo creo que hasta los pobres hijos se sienten mal hermanos fíjense que cuando llegan a saber que el papá lo obligaron a pasar una pensión eso es humillante para un niño porque el padre que ama aunque no haya ley que le ordene pasarle una manutención le da y le da y lo cuida y lo ama aleluya como va a ser lo mismo y por eso es triste hermano que haya en los ministerios gente obligada esta mañana es tiempo de decirle señor yo me siento obligado entonces chequee su amor chequee el aceite del carro porque a lo mejor ya se quedó sin aceite y va a fundir chumateras chequee el aceite porque mi querido hermano mi hermano amado la ley es para el malo los reglamentos son para los niños espirituales lo que nace de adentro brota espontáneo maravilloso precioso final Cristo es la cabeza tuya pero quiere dar sabiduría te quiere revelar te quiere instruir quiere meterte en el lugar santo esa es ministración donde ministraban los sacerdotes te quiere dar alabanza es la piedra angular tuya Cristo entonces te quiere dar solidez te quiere dar estructuración porque con el cuerpo se sirve te quiere sacar del ácido para meterte más adentro para que no te guives solo por los sentidos del cuerpo este esposo y este esposo debe brotar el amor y entonces porque él te quiere dar este amor para llevarte a la intimidad en el lugar de santísimo en el templo regocijarse espíritu para la meta final para que creyó Dios al hombre para que para la alabanza de su gloria dice pero para que para adorarle sabe usted que digamos la adoración es del inteligente del ser inteligente vamos a decirlo de esta forma el señor vivió nuestro espíritu para que le pudiéramos adorar porque sin espíritu vivo no se puede adorar se puede alabar con el alma pero no adorar entonces hermanos nosotros debemos entender que la máxima expresión del hombre es la adoración que dijo el señor el padre busca adoradores en espíritu y en verdad está buscando adoradores no solo servidores ni solo alabadores sino adoradores cierren sus ojos un segundo más para que ustedes mis hermanos y hermanas reflexionen silenciosamente no ore por favor no levante su voz solo cierren sus ojos y reflexionen un minuto sobre lo que ha oído ponga su nombre me ama si solo es el señor me amas es la pregunta pero si quieres ser ministro si quieres ministrar la pregunta es me amas más conteste y miliste déle lugar a la elevación o deje de ministrar está quitándole lugar a otro que quiera ministrar en esa forma reflexionen un segundo más padre te damos gracias porque tu palabra siempre nos dice gracias 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 por ver el video.